Nelson Mata, encargado regional de Inéspre en esta ciudad, advirtió hoy a las autoridades del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís que en caso de que no le faciliten la limpieza a la entidad luego de que se lleve a cabo la plaza, no permitiría la misma se desarrolle en la zona. Bueno mira, realmente ya yo no entiendo cómo quejarmele a la alcaldía que es la responsable realmente de recibir los vendedores que vienen de diferentes pueblos de esta ciudad y los compradores. Ya que es una plaza que le pertenece al mercado público, mercado público, ¿quién es responsable del mercado público? El ayuntamiento. Va a ser algunos acuerdos que se han llegado aquí a la plaza del Inéspre. Entonces Inéspre hace una colaboración, una política de colaboración con el ayuntamiento, con algunos acuerdos, de que por lo menos la limpieza deben mantenerla. Mira, hemos hecho el esfuerzo aquí, gracias a la Secretaría de Deportes, ha venido y ha faltado esto, con el fin de embellecer el perímetro aquí del Inéspre, pero entonces tenemos aquí, es un basurero. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. TN, su noticiero regional.